Música Gente como están bienvenidos a mi canal yo soy HK Vamos a ver el capítulo número 2 de Dandadam Así que vamos directamente a la reacción Música Se va a quedar con esta mierda Siempre este niño Ocarum Ocarum What the fuck La Turborruca ¿Cómo era? Estoy muy curioso por saber cómo le dicen La Turborruca, ¿verdad? A ver ¿En inglés cómo le dicen en inglés? Turbo Granny Ok Se está jodido Pero no es su culpa Ok, no vamos a ver el opening Por lo menos todavía Su abuela tiene esa mierda Pero no es esto bueno No es esto bueno O sea, si él pasa Tal vez no matan a la huevona esta Y se libera de esa Se libera de eso No hay más de esos pelitos Cerca de la casa Tiene que haber alguna forma Para que se libera de esta mierda Porque es demasiado molesta Que le pases todo el tiempo Tienen que eliminar esa mierda O encontrar alguna forma De controlarla Ah, claro Eso dijo la huevona esta Que no tenían Porque te quito tu pita No, no te quito tu pita ...y me gustaría que me gustara, por lo que me gustara. ...y pensé que no me gustaría perder esta oportunidad. ...y me gustaría hablar, Vario. Ayase-san, ¿verdad? ...y me gusta. ...y me gusta. ...y me gusta. No, 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 no. ¡Hoo! ¡No puedo creerlo! No hay nada que me gustara. ¿Qué es lo que hace? Yo soy la de una persona, y yo soy el otro. Yo soy el nieto. ¡Mierda! están atrapados what the fuck que genial está sangrando what the fuck es un alien what the fuck este anime es muy extraño son los son no parece un extraterrestre eso es lo que te dijo verdad pero por qué porque ha hecho como una ilusión verdad porque porque están atrapados o sea que raro la turborruca el poder de la roca también voy a pegar la depre y y y y Y se ve mejor que antes también. ¿Qué pasó? Igual lo golpeó, ¿verdad? ¿Pero por qué funcionaría eso? ¿Funcionó, verdad? Imposible que aguante eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Imposible que sobreviva esto. Pero ok, ok. Es imposible que esa niña aguante tanto, ¿ok? Entiendo el plan. Pero al menos que tuvieran superpoderes extremos, no debería soportar esto. Pero ¿saben qué? Vamos a ver la explicación que van a dar después. ¿Era una ilusión lo que había puesto el huevón este? Parece, ¿no? Si no destruyeron su casa fue una ilusión. Una ilusión, claro. Porque todo fue muy extraño. Debería estar muerta, no mareada. Mierda. Obviamente, aquí iba a pasar algo, ¿verdad? Probablemente llega su abuela y la sal o algo por el estilo. ok pero muy 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 extraño este anime para para decirlo de la manera más clara no tengo ni la menor idea de lo que está pasando pero al comienzo pensaba que tal vez era un anime como como de como un romance muy poco un romance poco común verdad este en el cual se encontraban a pendejadas extrañas y eventualmente se enamoraban o algo por el estilo pero parece un poquito más un anime que se trata de tal vez ellos enfrentarse a lo paranormal tal vez es eso y obviamente lo del romance de ellos creo que es algo un poco obvio pero que no es tal vez no sea el enfoque principal del anime verdad pero no sé eso es lo que parece por el momento en fin muchas gracias por ver esta reacción denle like suscribanse al canal no es el disco y nos vemos en la próxima